hola mis amigos saludos para todos en esta oportunidad les traigo un proyecto que se trata de una punta lógica o busca polos para utilizarlo en una moto o para moto y para carros para probar cables como ven yo lo hice aquí quiere decir que este es el esquema ya después de aquí ya lo pasaré en donde va a quedar entonces lo que utilizamos fue dos resistencias de 330 ohmios dos bombillos le yo coloque un verde y un blanco el blanco es para la media negativo y el verde para el positivo esta es la punta la que va a medir la lo que se va a medir puede ser una puede ser un cable o o una batería lo que se sea no ya esto quedaría diferente ya en donde o cómo va a quedar no yo que yo lo voy a meter aquí en este en esta base de jeringa voy a utilizar también la aguja la aguja de la jeringa voy a utilizar cable para para conectar en la batería voy a utilizar dos caimanes y sus fundas vamos a utilizar también yo utilizar este pedacito de de pvc para sacar la tarjeta aquí y colocar los componentes aquí no ativamente tengo que ver mirarlo mirarlo qué me Entonces vamos a armarlo ya donde va a quedar. Bueno, entonces... Fíjeme, yo acomodo esto aquí, qué sé... Entonces yo ya aquí... Ya metí los componentes en una tarjeta. El verde aquí y el blanco acá. Aquí están soldados. Aquí van las dos resistencias. Y aquí le coloco los dos cables que van a la batería, aquí. En este de la orilla el positivo. Y aquí el negativo. Voy a soldarlos. Os bonitos. Y aquí el negativo. Un poco de otra. Un poco de otra. Un poco de una. Un poco de otra. Un poco de otra. Un poco de otra. Un poco de otra. Allí. Aquí harían soldados. Ahora. Vamos a soldarla. En el medio de estos dos, ¿no? En el medio de los dos bombillos. Quiere decir que aquí en este, en este, aquí los voy a soldar. Yo me conseguí un alambrito delgadítico para meterlo por dentro de la aguja. Acá por dentro de la aguja. Entonces vamos a soldárselo aquí. Ahí. Ahí. Ahí quedaría soldado. Ahora el problema es que tenemos que meterlo... Vamos a ver. Bueno, miren, aquí ya tengo... Ya le soldé aquí la punta. Los dos cables también para la batería. Y vamos a ver... Para meterle... Para meter esta punta allí... ...el pedacito de... ...de cable aquí en la aguja. Ese tiene que tener buen pulso para meterlo ahí en el huequito. Vamos a ver cómo hago para meterla. Vamos a ver cómo hago para meterla. Vamos a ver cómo hacer esto. Bueno, ahí ya entró. Miren. Miren, ahí ya entró la punta aquí en la... en la aguja como ustedes saben la aguja tiene un huequito acá por dentro entonces ahí ya metí entonces la aseguramos bien aquí allí yo le voy a hacer un un nudo aquí para que no se salga el cable para que quede fijo todo vamos a ver si se puede porque pues que no se salga y Gracias. 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 Bueno. Entrabe. Si quedaría ya. Miren. aquí le echamos silicona aquí para que no se nos mueva aquí bueno miren entonces aquí quedo miren las puntas de cocodrilo aquí también para colocar en la batería ahora vamos a probar a ver si realmente funciona miren aquí la tengo conectado en esta batería entonces aquí está el conector positivo y prende el verde miren aquí prende el blanco y si lo pongo al contrario bueno miren entonces allí me está diciendo que este es negativo y este es positivo por eso se llama Buscapolo bueno entonces espero que el video les haya gustado y les sirva para algo para aprender algo más pero esto es para los que apenas estamos empezando o que no hemos estudiado electrónica entonces todo lo que uno aprenda en esta vida algún día le sirve entonces miren entonces esta es la famosa punta lógica que que hay muchos videos referente a esto para probar el cableado de las motos de los carros bueno espero que que me apoyen y se suscriban a mi canal muchas gracias y suerte